Hey, no olvides suscribirte y darle like para que sea el primero a informarte con nosotros. Debido a las múltiples denuncias por parte de transeúntes del municipio de Llamasá, de que los espacios públicos están ocupados totalmente por buhoneros que ocupan las aceras, obligando al peatón bajar a las calles, ya que las mercancías se encuentra obstruyendo las vías de acceso para caminar, al tiempo que le fue necesario al alcalde Hermis Crosario marcar con una raya amarilla como una forma de recuperar los espacios públicos. Lo que tienen es que dejar un espacio donde la gente pueda caminar, para que la gente no pueda tirarse a la calle, porque pueden accidentarse un vehículo, un motor y una cosa, darle un golpe. Que hay que buscarle una solución, no se puede dejar en el aire. Definitivamente que hay que tomar la medida de recuperar todos los espacios. Porque ya la acera ahí por lo menos tiene un límite. Ellos saben que no se puede ceder más del espacio, sabe que se les cedió. La reacción de los vendedores no se hizo esperar. A esa la muevo yo, coño, que a esa no me la van a poner la mano, que son muy injustos. No nos quiere dejar trabajar, porque le dejamos la acera y siguen en lo mismo. Todos los días vienen con el mismo sistema. Y lo que queremos es que nos den trabajar y que los pongan a hacer otra cosa. Que sí está bien la reclamación de la acera, pero de ahí para adelante no hay que seguir molestando, porque somos unos trabajadores del pueblo. Tenemos muchos años aquí trabajando. Por mucho tiempo la población ha demandado de que el alcalde Ennis Cruzario tome medidas salomónicas para recuperar los espacios públicos, ya que están ocupados por frituras, talleres de mecánicas, gomeras y demás comercio. Los buhoneros esperan que el alcalde Ennis Cruzario continúe con las medidas sin perjudicar a los vendedores. Starly Mateo Félix, Noticias Telemicro. Y no olvides suscribirte y darle like para que sea el primero a informarte con nosotros.